Marta Cadete de primer año consiguió la marca mínima 8,17 para poder competir en el Nacional en el pasado Campeonato de Andalucía Cadete celebrado en Antequera el 7 de marzo, donde se proclamó Campeona de Andalucía. La marca mínima exigida por la Federación Española de Atletismo es 8,25. El objetivo es acceder a las semifinales, que ya sería un muy buen resultado, teniendo en cuenta el alto nivel que hay este año en esta prueba, y por supuesto mejorar su marca. Como ejemplo sirva que en Andalucía solo tres atletas han realizado la marca mínima, ya que la han bajado con respecto a la temporada 2013-2014 de 8,30 a 8,25. Será su primera competición a nivel nacional, puesto que en infantiles no hay campeonatos de España. Recordar que la temporada pasada siendo infantil fue oro en 60 metros lisos, en pista cubierta en Antequera, plata en 150 metros lisos y bronce en 80 metros lisos, al aire libre en Almuñécar. Su entrenador Antonio Díaz está muy satisfecho con los resultados conseguidos por su pupila, y considera que ya ha cumplido con creces los objetivos que se pusieron para la pista cubierta, y ha resaltado que aún es cadete de primer año.